Miren, el que nombra mientras yo sea presidente es el presidente de la república. Aquí las cuotas es para hacer buen trabajo. Yo voy a estar en esta semana designando el nuevo ministro, ministra y base de PRD. Sí, base de PRD. ¿Perdón? Hemos estado evaluando, quisiera tener alguien, un perfil de abogado con experiencia en las áreas. Pero para nosotros, digo, la alianza con el Molirena es importante. Pero no puede ser, escuche, 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 no puede estar condicionada la alianza a que me digan, ese es mi espacio, ese es el espacio del presidente que es el que nombra.